La pieza Uno no sabe para quién trabaja es una intervención en el espacio público realizada en los meses en que estábamos encerrados y surgió esta pieza que es una intervención en el espacio público en la cual pues pongo un columpio, como que me gustaba la idea de juego pero también me gustaba la idea que sea como la confianza de la otra persona pues lo bonito fue que tuvo buena acogida en el barrio y las personas como que se apropiaron de él como que me gustó mucho que lo desinfectaban, lo limpiaban le quitaban las hojas, le quitaban el agua cuando llovía y algo curioso es que pasaron agentes de tránsito, pues sí, policía y les gustaba y se quedaban jugando con el columpio pero pues a ellos sí no los podía grabar porque pues obviamente se daban cuenta entonces como que me gustaba eso siempre me ha gustado hacer y así mismo fue en la pandemia o sea como que entonces fue como listo, tengo esto, empecemos a hacer algo no sé, a dibujar, tomar fotografías, hacer videos fue resultando poco a poco como de sí, de no frustrarme y de continuar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!